Quiero escuchar el grito de las sexy solteras, el grito de las solteras en el cielo La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita La locura de fuego no es normal, ATR en mercado natural Por tussen días no puedo parar, este verano lo vamos a partir En la pool, en la pool, battery Llega la pila y los ajos rejos, sé que cantando ya la mojo Dímelo guacho, estoy re loco Este verano lo vamos a partir Asiático, galáctico Bajo en el ensalto, pileta de plástico Mami lleno de alma de moda romántica Tu novio me mira, poco simpático El barrio ya empezó Bote ya se ripa, ripa La nalga reputa, botandita se prendió Lo vamos a partir Mira lo que tengo para ti Bomba y tequila y weed Oh, esto ya se jodió Que traga más alcohol Ya está saliendo el sol Y la seguimos en labor La locura que traigo no es normal Aterro en mi estado natural Yo andré día y no puedo parar Este verano lo vamos a partir En la pool, en la pool, en la pool, en la pool, en la baith Este verano lo vamos a partir Llega la pila y los ojos rasgos Sé que cantando ya la mojo Dímelo guacho, estoy re loco Este verano lo vamos a partir Asiático, galáctico Bajo en el ensalto, pileta de plástico Mami lleno de alma de moda romántica Tu novio me mira, poco simpático, el barrio ya empezó Bote yo se ripa, ripa, la nalga reputa, un botanito se prendió Vamos a partir, mira lo que tengo para ti, bomba y tequila y weed Oh, esto ya te jodió, que traga más alcohol Ya está saliendo el sol y la seguimos en la pool Estás escuchando a DJ Rubio Reyes